El Municipal de Pérez Celeón anunció la contratación del guardameta a Luis Diego Rivas Méndez como jugador de los Guerreros del Sur por los próximos cuatro torneos cortos. El jugador de 23 años tiene experiencia en Primera y Segunda División. Ha limitado con el Club Sport Cortajinés y el Municipal Iberia. Además, ha sido parte de la Selección Sub-20 y Sub-23, con una participación destacada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.